El Colegio Dominicano de Periodistas, Seccional Nordeste, llama a las autoridades policiales y judiciales en el caso del Ministerio Público a que realicen una investigación profunda en torno a la situación que está viviendo en el día de hoy el periodista Pedro Fernández y su familia y que den una respuesta contundente en las próximas horas en torno a este caso. Nosotros llamamos a los compañeros periodistas a solidarizarse con Pedro porque ese es el fruto de un trabajo serio y honesto y de denuncia firme en torno a la situación que vive San Francisco de Macorís del narcotráfico y otros males. Nosotros como Colegio de Periodistas asumimos responsablemente el caso de Pedro Fernández y lo llevaremos hasta su última consecuencia. Estaremos firmes en esta situación y esperamos que las autoridades, como dije al principio, tanto el general de la policía como el fiscal, que investiguen profundamente esta situación y que en las próximas horas den una respuesta contundente a la familia de Pedro y a San Francisco de Macorís y también a nuestras instituciones en torno a esta situación que está viviendo nuestro compañero.